A partir de mañana y hasta el próximo jueves se llevará a cabo el reparto de alimentos para las familias más necesitadas de la localidad. La nave junto al Lidl es, al igual que en otras ocasiones, el lugar donde se realizará. La Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva, dirigida por Patricia Recio, ha comunicado que se va a realizar el reparto de alimentos de la Cruz Roja. Como es habitual, se llevará a cabo en la nave municipal junto al Lidl en horario de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía. El martes 17 de noviembre irán los beneficiarios que tengan número de registro del 1 al 234, el miércoles 18 de noviembre del 235 al 469 y el jueves 19 del 469 al 702. Cabe recordar que sólo podrán ser beneficiadas aquellas personas que hayan renovado su solicitud en 2015. Para más información pueden dirigirse a la citada delegación en el edificio de usos múltiples de Sabinillas. También pueden llamar al teléfono 952 89 38 38.